muy buenas a todos gente como están espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un vídeo más y en esta ocasión les traemos el abriendo suministros señores y señoras muchos me lo habían pedido en el canal y pues este me decidí a hacerlo si todos lo hacen porque yo no y pues de hecho me ha gustado mucho ver vídeos sobre abriendo suministros me pongo a ver de otras personas y pues dije porque no tengo capturadora tengo play tengo todo porque no hago un abriendo suministros y bueno este antes que nada quiero enseñarles los suministros los suministros las armas que tengo a ver vamos rareza buenas tengo la chicanery la strider y y y ya y la birfis birfis no sé hablar inglés la verdad la goliath que es la única buena que tengo y pues digamos que no tengo como lo dije en vídeos pasados no tengo la obsidian no tengo nada no tengo la insanity no tengo nada y bueno vamos a empezar con este abriendo suministros para no hacerlo muy rápido serán diez rondas de tres suministros tengo dos normales y uno avanzado y quería pedirles algo quiero que este vídeo llegue a 40 likes para que siga subiendo los suministros abriendo suministros y bueno vamos de una vez a empezar con los suministros vamos a empezar con uno básico a ver qué sale basura 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 no salió nada bueno en este suministro como suele pasar vamos por el avanzado vamos a ver qué pasa en este botas ranger atlas y en serio eso me sale en un suministro avanzado venga ya el último suministro de esta ronda vamos a ver esperemos que salga algo bueno y basura 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 en serio tres suministros y me sale esta basura bueno vamos a seguir con la segunda ronda y adiós y bueno estamos en la ronda número dos vamos a ver qué sale en esta ocasión tenemos cuatro suministros pero nada más voy a abrir tres y pues vamos a ver qué sale basura basura y más basura venga el segundo suministro en esta ocasión sería el quinto máscara de ronin legendario oh my god venga venga el otro el otro el otro algo legendario ya tengo la camisa ya te vamos a ver cómo se ve bueno no está muy chida que digas pero pues es legendario ya con eso me conformo a ver qué más me salió los pantalones blindados de nigeria pues todo lo de nigeria dicen que es basura así que pues aunque sea élite es basura este vamos a ver ya vamos a abrir el otro este suministro vamos a terminar la segunda ronda con los cuatro suministros la basura la imr nunca la utilizado a ver vamos a ver cómo quedaría la máscara de ronin con mi camisa tengo una camisa aquí a ver permítame arsenal botín canjeable tengo una camisa igual este que es legendaria qué gesta ni se ve bueno este vamos a pasar con la ronda número tres y bueno ya estamos en la tercera ronda de abriendo suministros llevamos siete suministros abiertos aquí así que vamos a seguir con los siguientes venga uno normal y vale que eso y eso nada más y eso nada más no digas eso pero vamos a ver el otro vale que eso otros refuerzos o sea nunca en mi vida me habían salido tantos refuerzos como ahora que estoy haciéndolo abriendo suministros el ese no el xmg pack con anex creo que ya lo tenía y pues la verdad no utilizo esas ametralladoras así el avanzado vamos a ver si nos toca algo bueno algo bueno es en serio ni un élite ni un élite en el avanzado ya la tengo ya la tengo y ya la tengo bravo sí bravo y bueno ya estamos en la ronda número 4 llevamos 10 suministros abiertos en esta ocasión vamos a abrir lo que son cuatro suministros quién sabe por qué me salen cuatro si normalmente yo sabía que tres era el máximo de suministros que podías tener aquí en el inventario pero bueno vamos a darle obsidian 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 nada más eso wow y le baja dos de daños eso es una basura vamos a ver con otro suministro el número dos es el de la suerte bueno refuerzos para sacar más este suministros la primera vez que me toca uno de esos élite vamos a ver basura basura más basura el último suministro el número 14 élite ya la tenía basura y más basura pura basura en estos suministros y bueno este voy a seguir jugando para intentar sacar más aquí está jugando con unos amigos a los cuales pues les mando unos saludos y pues nos vemos en el siguiente suministro bueno ya estamos en la ronda número 5 tenemos tres suministros y vamos a ver qué que sale basura 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 quiero un arma no quiero estas cochinadas exotrajes para qué la obsidian obsidian lentes marín la MR9 no la utilizo para nada es una basura vamos con el último suministro algo bueno algo tocho wow el mejor suministro de mi vida el mejor suministro de mi vida armamento de caballería de marín es que se ve hermoso se ve precioso es perfecto esta cosa y bueno este vamos a seguir con la siguiente ronda así que los dejo estamos en la ronda número 6 tenemos cuatro suministros y pues a ver qué nos toca este vamos a abrir primero los básicos y ya después te voy a abrir el avanzado hasta la última así que pues vamos a ver qué nos toca en el primer suministro vale que eso vale que eso ok no me tocó nada bueno en ese suministro vamos a ver en uno básico uno básico venga 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 ya lo no este ya lo tengo es lo único que tengo aquí de casco orbital pero pues ya lo tengo repetido vamos con el avanzado vamos el avanzado aquí si tienen que salir tres élites avanzado 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 ah si me encantaron mis tres élites wow las beer and pretzel van como cinco veces que la borro y y nunca ah si me sigue saliendo esta también ya la tenía le subo una de daño y pues este me gusta esta arma más que la élite que tengo vamos con el último suministro que pues supongo que va a salir puro básico tactical puse estamos en la ronda número 7 y 8 en esta ocasión vamos a abrir seis suministros eh tengo cuatro normales y dos avanzados así que pues vamos a empezar a abrir los normales algo bueno ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo no me tocó nada bueno a ver vamos a ir con otro suministro este vamos con uno normal otra vez algo bueno algo bueno en serio en serio no el mejor suministro de mi vida a ver vamos con un avanzado de quiero algo élite algo élite espinillera élite élite a eso es un avanzado no 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 manches no manches no manches la mejor arma del juego la pdw no sé cómo se diga y el francotirador vamos con uno normal a ver venga 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 ya la tengo ya la tengo voy a dar otra cosa vamos con uno normal y al último dejamos el élite ah ya la tengo y porque me da nada más una élite venga 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 insanity 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 atlas élite al élite bueno bueno la irons no le baja de daño no creo bueno está bien bien movida todo tiene de diferencia a ver tiene menos daño tiene más precisión tiene menos cadencia tiene más alcance, tiene más manejo y tiene menos movilidad, pues voy a probarla, a ver si hago un gameplay con esta arma y pues este aquí terminamos la ronda número 8, este, seguimos con los suministros, estamos con las últimas dos rondas de este abriendo suministro en esta ocasión abrimos 31 suministros me parece y bueno este, en esta ocasión son 5 suministros, así que pues vamos a darle, tenía 6 pero quien sabe porque me borro uno esta cosa, bueno vamos a empezar, son 5 suministros normales, vamos a ver que nos toca basura, basura y nada más que pura basura, venga, venga un suministro bueno wow, el mejor suministro de mi vida un refuerzo profesional, la verdad el mejor suministro, venga vamos a darle con otro me emocioné cuando dijo elite, me emocioné la tag 19 backstick es una basura, vamos a ver con los últimos tenemos dos suministros eeeh oh, oh no manches la ARX 160 steelbite yo siempre he dicho que esta arma no me gusta pero pues, le sube 3 de daños es, oh ahí vamos a darle otro vamos a darle otro, vamos a darle otro ya estoy inspirado, me va a salir algo bueno me va a salir otra cosa buena, otra cosa buena bueno, dale, dale, último, último, último bueno, me tocó la steelbite con esto ya más que suficiente vamos a ponerla aquí mira, aquí tenía la holly puncher holly patcher la cual pues, digamos que me gusta pero pues no utilizaba mucho vamos a ver el campo de tiro uy de una ráfaga mata ahí, esa no le di abajo, si le das abajo en la parte de abajo en el pecho mata de dos ráfagas pero si le das del pecho para arriba de una ráfaga y ya imagínense con una con una empuñadura sería mucho mejor bueno pues, este bueno, este fue el abriendo suministro este es el primero que estoy haciendo en mi canal así que pues, espero que lo apoyen dejé una meta de likes al inicio al empezar el video y pues, espero que un saludo a todos y pues, nos vemos hasta la siguiente oh, steelbite adiós